El magisterio, la carrera que ustedes están emprendiendo, es la madre, la madre de todas las carreras. No se puede entender ninguna profesión si no pasa por las manos de los maestros de la primaria, de la secundaria, del kinder. Los exhortó a que fortalezcan su vocación al ser líderes forjadores de valores en cada comunidad, donde incluso sus hijos podrían ser guiados por los futuros docentes poblanos. Gracias por la vocación que tienen, y le pido a Dios que esa vocación entre en su corazón, porque en ustedes estará la ética, la calidad de los próximos ciudadanos de nuestro querido país. El gobernador Céspedes Peregrina inauguró en Zacatlán la rehabilitación de la Escuela Normal Oficial Licenciado Benito Juárez, que desde hace 61 años es formadora de maestros. Actualmente 974 estudiantes cursan una licenciatura. La muestra de ello es que de cada 100 egresados, el 70% de estos anualmente se insertan al campo laboral. Es por esto que nuestra escuela es reconocida como una de las mejores normales en el estado de Puebla y en el país. El mandatario remarcó el compromiso de las autoridades federales y estatales hacia la educación, donde anualmente se invierten 27 mil millones de pesos en nómina para el magisterio. Estoy seguro de que ustedes sacaran adelante este gran reto. Por eso, quiero decirles que en las manos de sus maestros y en las manos de los futuros maestros, está el futuro de nuestro querido Puebla. La rehabilitación con recursos federales consistió en una cancha multifuncional de 900 metros cuadrados con un valor de 889 mil pesos, la remodelación de otra cancha de básquetbol donde se invirtieron 151 mil pesos. Además, se construyó un aula con una inversión de un millón 10 mil pesos. Para CED, Noticias A.Norales.